Quisiera que mi padre estuviera aquí Que estoy seguro que a él le gustaría ver esto conmigo Gracias por ver el video 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 Este mercado solo se pone los fines de semana Para que lo tomen en cuenta cuando vengan Y pues bueno, está dividido en 27 secciones Para que no batallen Porque ustedes pueden decir Bueno, ¿Cómo compro algo en específico que quiero? Si está gigantesco Para eso está dividido en 27 secciones Y cuando entran pueden pedir un mapa Ahí en el módulo de información Y ya se ubican súper fácil, súper rápido Para que no se me pierdan Aquí pueden llegar de muchas formas diferentes Se pueden vender en taxi En Grab Grab es como Uber Pero de aquí de Tailandia Este... O simplemente se pueden vender en metro Se bajan en la sesión de Mochit O en el autobús público como yo Nada más le dije a la persona que cobra A la señora que cobra Que me dijera dónde era La parada de aquí Del mercado de Chatuchac Y ya me dijo Sin problema Súper amables Y ya están aquí Lo que he estado viendo Aquí se trata de venir a regatear Todo mundo está regateando Todo mundo está ahí negociando Lo que está comprando Y también lo que me he dado cuenta Es que lo que la gente quiere La gente que vende aquí Lo que quiere es venderte En cantidad grande Así que si tú quieres comprar A precio de mayoreo Pues este es un buen lugar Para conseguir cosas baratas Tampoco abusen con el regateo Porque a veces yo pienso Bueno, ¿Cuánta gente tuvo que trabajar? ¿Cuánto tiempo para No sé Para hacer una playera O alguna cosa que me dan aquí? Entonces cuando regateen Pues piensen en eso ¿No? En el trabajo de la gente que lo hizo Pero Pero pues si están aquí Háganlo Disfrútenlo Y pues pásenla bien Es parte Es parte del show De venir a este mercado ¿No? Ahí dice que si eres gordo Te sale más cara la playera Si estás un poco más delgado Y usas mediana Te sale más barata la playera Qué triste para los que somos gorditos Amigos Una de las cosas que me he dado cuenta Y que sí quiero decir Es que batallo mucho Para encontrar los botes de basura Aquí en Bangkok Por lo menos Todos los días que compro Algo No sé O que genero basura Batallo mucho Para encontrar Dónde depositarlo Así en los lugares públicos Entonces Y no quiero hacer eso De dejarlo en cualquier esquina No está chido Hay que cuidar nuestro planeta Ya no lo estamos acabando Está de la fregada todo Pero pues hay que cuidar nuestro planeta Por favor amigos Cuídenlo Cuídenlo ¡Suscríbete! Amigos Pues está muy padre El mercado de Chatuchax Lo recomiendo mucho Aunque no compre nada Así como yo Vi gente que está igual que yo Solamente paseando Viendo Disfrutando Hay muchas cosas Aquí venden de todo Arte Ropa Comida Lo que necesiten Aquí lo venden Vale la pena Solo se ponen los fines de semana Y pues vengan Este Y si vienen a comprar Pues súper bien Regateen Y consigan todo lo que necesiten Dentro del mercado También se encuentra Esta zona cerrada Que es como un mall Sin aire acondicionado Y también Hay una infinidad de locales Está súper largo los pasillos Y tiene como cuatro pisos Está muy grande Está muy bonito El diseño Interior y todo Y el área de comida También está muy grande Yo ahorita voy a comer Voy a comer Estas bolitas De tocino De atún Y de pulpo Y de varias cosas Como Y nos vemos En el siguiente destino De este día A ver a donde vamos Amigos Ya me encuentro En otro lugar Ahora estoy En un lugar Que quería atraerlos Desde el primer día Pero no hubo tiempo Y pues aprovechando Que era buena hora Y está cayendo el atardecer Los traje a ver El Watsaket Que es un templo Que destacaba Porque está en la cima De una montaña De hecho también Se le conoce Como la montaña de oro Y está muy padre Porque al terminar De subir Algunos cuantos Muchos escalones Este Puedes llegar a ver Unas vistas increíbles De Bangkok Este templo Se empezó a construir En el siglo XIX Y en su momento Llegó a ser la punta Más alta de Bangkok Entonces Pues nada Vamos a conocerlo Vamos a verlo Y ahorita Seguimos platicando ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos Yo estoy aquí En la cima de la montaña Allá entre el recinto Está muy bonito Está sencillo Pero se dice Que aquí adentro Se guardan Algunas reliquias de Buda Que trajeron directamente De Sri Lanka Entonces Pues está muy interesante Viene mucha gente Y la verdad La verdad Pareciera que muchas cosas Fueron montadas Para los turistas Pero aún así Creo que vale mucho la pena Por las vistas que hay Para pasar el atardecer Es una muy buena opción Si se lo recomiendo Vale la pena Cuesta nada más 50 baht Y pues en un ratito Que tengan libre Pueden venirse a dar la vuelta La historia sobre la construcción De este templo Es muy interesante No recuerdo cuál rey No recuerdo el nombre Pero Él quería construir Un chedi gigante Así gigantesco Monumental Los chedi son esos picos Que tienen los Templos aquí en Tailandia Pues resulta que Al ser tan grande La tierra no aguantó Y todo se derrumbó Entonces con el paso del tiempo Los escombros Que se quedaron ahí Que la gente ya no hizo nada Por ellos Este Comenzaron a llenarse De barro Y toda esa mezcla Formó una montaña Este Un monte Y al pasar el tiempo El hijo de ese rey Que había mandado a construir Primeramente el chedi Decidió continuar la construcción Hizo un chedi más pequeño Pero ya lo hizo Sobre la montaña De los restos Del chedi Que su papá Había intentado construir Como les digo Vengan y disfruten De las vistas Amigos Ya estoy de regreso Y estoy muy cansado Hace mucho calor Ya caminamos mucho En la mañana Y en la tarde Subimos muchas escaleras Para llegar al Watsaquet Pero Pues bueno La noche no podía terminar mejor Si te gustan los deportes De pelea Los deportes de contacto Y vienes a Tailandia Tienes que ir a una pelea En Muay Thai Y pues ya estoy aquí Fuera del estadio Vamos a ver como suena por dentro Antes de empezar la pelea Ponen esa música Y los peleadores Van a cada esquina Del cuadrilátero Del ring Y este Como que Como que se conectan Con el ring Y con la pelea Cada uno Como que tiene su estilo De De conectarse Con su Con el Con el escenario Por así decirlo Hay peleas Que hoy todos los días Se alternan Como que los diferentes estadios El más común Es uno que se llama Lumpini Pero la verdad Es que está muy retirado Del centro de la ciudad Entonces el que más les conviene Venir va a ser este No puedo pronunciar su nombre Pero se los voy a dejar Aquí abajo Para que ustedes Lo busquen y vayan Los precios Están desde los Dos mil baht Hasta los dos mil baht Hay una zona De la tribuna Que se ve que está Muy emocionada Y al parecer Son apostadores Hay muchos Muchos apostadores Por aquí Y mucha gente Comenta que Algunas peleas Están arregladas Aunque otra gente Dice Que eso es imposible Que Que los peleadores Respetan mucho Su deporte Y que jamás Arreglarían una pelea Porque eso les causaría Aparte Muchos problemas Los pueden llegar A castigar Con vetarlos Por vida del deporte Y aparte Dejan en ridículo Al gimnasio Al cual Al cual pertenecen Wow Ponte a pelear Payaso Aquí en el estadio Despreten Cerveza Refresco Palomitas Fuck No son tan caros Yo me compré Una Coca-Cola Y un Fuck Por 80 baht Entonces Está súper bien No te pases Amigo La verdad Esto está súper emocionante Nos saludó La campana Quisiera que mi padre Estuviera aquí Estoy seguro Que a él le gustaría Ver esto conmigo